qué piensas de la relación entre cubanos y dominicanos la independencia de cuba se firmó aquí en el enfoque de montex excelente nosotros somos familia no hay ese ese tipo de relación no existe bueno que tú también tienes raíces cubanas ahora se cubana esa abuela de cuba era de matanza el cubano y el dominicano se parecen mucho de cuba vengo yo tengo sueños que alcanzar y sé que los voy a lograr en la república dominicana muy alto siempre un sueño hola hola mi gente linda preciosa y hermosa de youtube espero que estén todo súper bien y como lo prometido es deuda que estamos en wii y aquí está wii y aquí está jd y por acá tenemos a edgar edgar que ya llegó no ha llegado más nadie porque el tiempo está que no nos está acompañando pero bueno no importa el caso que estamos aquí y pues nada hoy vamos a hacer una dinámica diferente vamos a estar bailando bueno no sé bueno eso va a salir en tu vídeo lo que vamos a hacer va a salir en tu vídeo porque voy a hacer otra cosa ok para que todo el mundo tenga lo suyo que todo no tenga su contenido y entonces jd va a ser el en vivo para que también estén activos por ahí y voy a grabar un blog de lo que vamos a hacer aquí y yo voy a hacer otra dinámica haciendo preguntas a los suscriptores y que prepárate que hay preguntas para ti también así que nada mi gente vamos a esperar a que vayan llegando y a medida que vayan llegando pues entonces comenzamos con el vídeo no les doy más muela y nos vemos ahorita buena familia que tenemos juanita entonces mi gente vamos a comenzar con la dinámica de este vídeo y aquí tenemos a mi productor michael que me va a ayudar con la cámara entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerle ciertas preguntas a los suscriptores que están aquí incluido productor cuando se piense que se va a librar y vamos a ver qué nos dicen los dominicanos al respecto cuál es su nombre primeramente francisco herrera ok práctico yo le voy a hacer dos preguntitas sencillas y usted me tiene que responder qué es lo que más le gusta de vivir en república dominicana ustedes los cubanos pero algo más algo más algo más de su país ustedes son la octava maravilla del mundo entonces una segunda pregunta cuál es su comida favorita de república dominicana la bandera la bandera definitivamente ya sencillo rápido para que no la pregunta cómo describirías la cultura dominicana en tres palabras en tres palabras extrovertida bueno se tiene que ver con alegría con todo lo demás solidaria y sobre todo muy amorosa eso está excelente ahora sí que piensas de la relación entre cubanos y dominicanos qué hermanos porque mira que hasta nos parecemos el mismo color la idiosincrasia pero salvo algunas pequeñas diferencias yo pienso que nosotros somos igual por ustedes a partir de que empecé a seguirlos me he dado cuenta de la similitud que tenemos como país o sea en lo que creemos en cómo nos comportábamos así que somos como muy fiestero yo pienso que es lo mismo como ustedes siempre dicen son hermanos hermanos que por alguna razón estamos separados pero cuando al momento de tratar no nos damos cuenta que es lo mismo y nosotros tenemos un gran cariño y si es que se recibió por ese nota como ustedes hablan de nosotros nosotros nos lo agradecemos eso pero yo pienso que somos lo mismo en síntesis y muy importante tu nombre que no te lo pregunté la ciudad de rodríguez yo así que parezco me dicen carlito muchas gracias por responder vamos a la siguiente víctima la siguiente víctima dos preguntas sencillas que no sean cosas que consejos le darías a las personas que quieran visitar república dominicana bueno es un poquito difícil porque yo vivo en punta cana entiende el detalle está que esa república dominicana lo tiene todo nosotros tenemos frío tenemos como caliente tenemos desierto tenemos playa por todas partes aquí hay mucha historia somos los primados de américa y esto es como un museo en la calle aquí usted aprende todos los días algo nuevo así mismo la segunda pregunta y muy sencilla para ti es qué piensas de la relación entre dominicanos y cubanos no hay ese tipo de relación no existe porque dominicano y cubano es la misma vaina la misma vaina nosotros somos hermanos somos descendientes de los mismos taínos tenemos el mismo mestizaje sea república dominicana puerto rico y cuba es la misma sangre no hay este tipo de relación no existe somos lo mismo bueno ya ya gracias y por ciento ani y tu instagram a mi instagram es anny punto loafer entonces es difícil de que lo voy a dejar para que abajo pero vamos a dejar escrito para que se vaya gracias vamos seguimos quien va a salir dos preguntas sencillas 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 si podría cambiar una cosa de república dominicana que sería el tráfico sencilla de la comida dominicana cuál es tu favorita oh dios mío la comida dominicana me encanta mi comida es una pregunta sencilla qué es lo que más te gusta de vivir en república dominicana a mí me gusta mi país todo 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 de mi país me encanta ahora la siguiente qué piensas de la relación entre cubanos y dominicanos bueno qué te digo me gustaría que sea todo igual que se quieran que la que se quieran de aquí para ella para acá gracias vamos a ver quién sí pablito que lo veo con ganas de responder dime pablito todo esto va a ser dos preguntas todos en tres porque yo sé que tú te desenvuelves bien dale vamos qué es lo que más te gusta de vivir en tu país en república dominicana lo que me gusta vivir en mi país la libertad que tenemos la facilidad de emprender y de uno prosperar si no se lo propone porque hay gente que no obviamente quiere que hacen tancados donde están en su zona de confort y los acogedores que somos con personas que vienen vamos a la segunda pablito cuál es tu comida favorita de república dominicana la bandera la bandera el segundo la bandera y algo más algo más porque hay más cosas es muy variada la comida bueno aparte de la bandera bandera de arroz frijoles habichueles y frijoles y carne cualquier tipo de carne para empezar y los frijoles y los totones y el ocrio el logro que hay una agua uno le llaman un arroz amarillo aquí también le llaman arroz amarillo en alguna zona creo que en el este el sancocho el sancocho riquísimo 20 para acá el arroz con el arroz con el arroz con el arroz con la habichuela con la habichuela y aguacate ya vamos a la siguiente qué piensas de la relación entre cubanos y dominicanos que yo sé que esa pregunta a ti te va a caer como anillo al dedo la relación de república dominicana y cuba siempre ha sido demanda a través de la historia la historia de un pueblo como se puede escribir sin haberlo en ambas situaciones entonces siempre ha sido así somos pueblos hermanos y lo que está pasando con ustedes no es fortuito porque eso no es nuevo si usted analiza la historia desde cuando lo máximo como martín de la independencia de cuba se firmó aquí en manifiesto de montecritte y montecritte siempre hemos colaborado uno con los otros cuba fue hizo un gran aporte en lo que es el desarrollo económico que tenemos en la actualidad como trajo la industria moderna de los azucareros modernos y de ahí para allá se canta punto todo lo que tenemos pero gracias a los cubanos que siempre han hecho un gran aporte se siente cómodo con relacionados de con cubanos bueno que tú también tienes raíces cubanas ahora es de cubana nuestra abuela de cuba era de matanza también tiene tu parte de dominico cubano sí sí pues independientemente de eso la relación me siento súper feliz ok con los cubanos aquí lo que quieran venir que vengan todos son bienvenidos gracias pablito que tú crees de la relación entre cubanos y dominicanos bueno excelente hermanos hermanos sencillo una hermandad hermandad ok te voy a hacer otra de a ver cuál es tu comida favorita dominicana soy dominicano arroz con huevo como carros con huevo tantas cosas que hay arroz con huevo y más nada arroz con huevo arroz blanco y huevo frío revolteado pero como él es sencillo rápido eso que quiere salir de mí no quiere que la pregunta gracias Henry Henry te voy a hacer dos preguntas sencillas qué es lo que más te gusta de tu país república dominicana la comida la música y los campos ok ahora basándome en una de las respuestas que me dice cuál es tu comida favorita uno que yo siempre te comento cuál es la bandera no negativo el arén que quizá con yo que hace mi plato favorito riquísimo y te vas a otra pregunta porque me está respondiendo muy rápido qué opinas de la relación entre cubanos y dominicanos chévere mira la muestra muchas gracias vamos y en la siguiente catherine de veces dos preguntas sencillas sencillitas si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de tu país que sería algo pero algo como general lo que tú quieras y si pudiera mejorar no sé la educación la educación que bastante falta hace que avance y qué piensas de la relación entre cubanos y dominicanos creo que se llevan muy bien más que todo sea más que todo el dominicano como conoce el cubano si se ve más más recíproco pero ya una vez que el cubano también conoce más dominicano sé que también por eso son muy muy parecido porque un parecido en casi tú perfecto muchísimas gracias respondiste excelentemente están en fila después vienes tú ven entonces cuál es tu nombre richard richard qué es lo que más te gusta de tu país me gusta la gente los dominicanos sí sí la forma como se nos trata no tratamos entre todos y la playa claro siempre que la playa de la comida cuál es tu favorita el mofongo ok qué piensas de la relación entre cubanos y dominicanos muy bien se lleva muy no lleva muy bien parece una familia lo cubano dominicano perfecto muchísimas gracias sencillo rápido conciso los dos los una y una una pregunta tiene pronto al niño ok si tuviera la oportunidad de cambiar algo de tu país qué sería bueno la educación la educación falta de apoyo está un más apoyo de educación ok que es lo que más te gusta de tu país me gusta la escuela te gusta ir a la escuela dios en serio pero porque porque juegas con tus amiguitos explícame que tenemos que hacer clases porque no pero este niño porque dan clases en serio y que más juegan que hacen jugando a las grandes deportes me gusta el deporte 6 y de la comida cuál es la que más te gusta de aquí de república dominicana la difícil de la música difícil es sí la fruta me gusta la fruta que bien gracias tu nombre humberto ramérez humberto ramérez te voy a hacer dos preguntas solamente sencillas la la arepa está muy buena muy buena qué es lo que más te gusta de tu país de república dominicana todo 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 te gusta de cuál es tu comida favorita ahorro bichel y carne en la bandera dominicana ok y una última porque me está respondiendo muy rápido qué piensas de la relación entre cubanos y dominicanos que de que estamos bien 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 compenetrado ok porque mira la muestra que como estábamos claro con lluvia y sin lluvia estamos aquí muy bien muy bien me respondiste ya te libraste de mí si tuviera la oportunidad de cambiar algo de tu país que sería bueno la corrupción me gustaría vivir en un país con menos corrupción es un país más seguro y un país en donde todo el mundo que te digo se conduele del otro porque muchas personas quizás son buenas pero muchas veces no olvidamos no no olvidamos de la empatía del otro entonces me gustaría vivir en un país donde todo el mundo se empática empático no importa el dinero que tú tengas o sea no importa porque hay personas que consiguen mucho dinero y se olvidan se olvidan de los pobres de las personas que más necesitan y se olvidan muchas personas que pasaron también por la pobreza después de consiguen dinero se olvidan de de esa precariedad de que pasaron y creo que la persona debería ser más empáticas como me está respondiendo muy bien le voy a hacer una más una pregunta contraria qué es lo que más te gusta de tu país bueno me gusta de mi país que todo queda cerca yo voy puede ir para la playa en dos horas como puede también irme para una montaña en dos horas una hora o sea y aparte de eso también el calor humano que también se ve mucho en cuba o sea eso 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 es algo como que nos escribe a nosotros como los caribeños nos gusta mucho la música nos gusta mucho bailar todo eso me encanta de mi país y me fascina y se me hace difícil también como irme a otro país por eso porque yo sé que es diferente es muy diferente con otro país muchísimas gracias tremenda recuerdo que no me diste vamos voy a comer a una persona tú quieres ay qué bueno alguien que se brinda espontáneamente bueno primeramente cuál es tu nombre saulo saulo entonces saulo te voy a hacer una pregunta bueno dos preguntas sencillas cuál es tu comida favorita de tu país sancocho de guandules muy bien describe la cultura dominicana con tres palabras caribeña amable y alegre y alegre te voy a hacer una más si tú me lo permites qué piensas de la relación entre cubanos y dominicanos yo pienso que la relación entre cubanos y dominicanos es como de hermandad porque el cubano y el dominicano se parecen mucho y entonces como que hay esta relación de aceptación y amistad y compañerismo entre ambos pueblos ok muy bien muchas gracias bueno michael guerrero que todo el mundo te conoce en este canal describe la cultura dominicana con tres palabras como toda la describo con la mente que tengo culpable con ustedes ahora mismo bien chévere nosotros y lo cubano nos parecemos ustedes los cubanos nos parecemos nosotros y que de verdad es algo sencillo algo bien tomando está respondiendo así cuál es tu comida favorita dominicana muchas gracias sencillo hola primeramente cuál es tu nombre jose así es sencillo jose ahora mismo muy hablando mucho que yo te voy a hacer tres preguntas sencillas vamos a ver qué es lo que más te gusta de tu país a mí yo creo que la gente la gente y que más que más a mi familia la comida cuál es tu comida favorita dominicana y ante ello no va a parecer dominicano que yo a mí me gusta la sopa bueno no 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 sancocho dime algo no es que me operaron entonces yo tengo problemas para que no puede estar claro yo como de todo pero con cuidado que crees de la relación entre cubanos y dominicanos excelente nosotros somos familia yo creo que esto antes era lo mismo las antillas actúe y que se fue de aquí para allá máximo gómez yo tenía muchos profesores cubanos de hecho yo estudio en una escuela que la mayoría de los profesores eran cubanos como no me has convencido todavía te voy a hacer otra pregunta si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de tu país que sería los motoristas o sea los motoristas que están haciendo las cosas incorrectas me atiende ahora lo voy a arreglar los motoconchos que mejor pero justifica porque por qué razón pero no hay una cosa más impertinente que un motorista porque se meten por medio no andan con casco hasta lo que le da la gala si ellos te chocan a ti tiene problemas porque tú tienes que pagar por experiencia no me imagino que lo digan por experiencia de barata en tu carro y tú tienes que pagarle a ellos ellos andan sin ningún papel es un problema yo imagino que muchos dominicanos se van a identificar contigo yo creo que sí lo que somos serios y tranquilos y ok bueno muchísimas gracias de vino el vio si hablaste mucho detrás de cámara todo tener que grabar detrás de cámara y escondida cuál es tu nombre anthony ok te voy a hacer tres preguntas sencillas porque si tuviera la oportunidad de cambiar algo de tu país que sería los tapones los tapones sencillo ya no tienes más nada no más nada si realmente no metes ese clavo no puedo entonces descríbeme la cultura dominicana con tres palabras amor solidaridad y cariño ok perfecto de la comida dominicana cuál es tu favorita el mondongo que te voy a hacer una más allá porque ya estamos bien que es lo que más te gusta de tu país las playas y la gente por cierto y la gente ok muchísimas gracias una respuesta y sencilla consista y pues bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura chao y